Dicen muchísimas cosas, muchísimas necedades que a veces ni son necesarias solo para llamar la atención, para ganar adectos con los electores. Por ejemplo, muchos senadores de los actuales, cuando estaban en campaña, decían que el barrilito, que es una asignación mensual que le entrega el Congreso Nacional a los senadores para manejarlo a discreción, cuando los aspirantes estaban en campaña, decían que esta asignación era innecesaria, que esta asignación había que eliminarla, que no era necesaria, porque era más que una inversión, que una ayuda social, era más bien un gasto superfluo o innecesario, más bien otra carga económica para el gobierno, otra carga económica para el Estado. Eso es lo que se decía en la campaña electoral. Que esto había que eliminarlo, pero ahora que se llegó al poder y que el Congreso Nacional, el Senado de la República, tiene otro color, ahora los que alzaron esa bandera no quieren, bajo ninguna circunstancia, que quiten el barrilito. Y para eliminar el barrilito, tendrían que modificar una ley. Hay que modificar una ley. Por ejemplo, Farid de Raful, que es una de las senadoras más activas, en la campaña electoral, hablaba de la eliminación del barrilito, de la eliminación de este fondo. Bueno, ahora llegó a su curul, al Congreso Nacional, y ahora dice que hay que redirigirlo el barrilito. Y que se ha de eliminar, debe ser un consenso de todos los senadores. Pero de por Dios. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a legislar en su contra? ¿Quién o qué legislador va a someter un proyecto de ley? Bueno, someterlo, podría someterlo a cualquiera por el populismo, para llamar la atención. Pero, ¿qué legislador va a legislar en contra de sí mismo? ¿Qué legislador que ha gastado millones en una campaña electoral, si aparte del sueldo le entra en esta asignación, la va a declinar? De por Dios. De por Dios, dejen la maldita doble moral. ¿Quién va a legislar en su contra? Es como que a mí en este espacio me quieran acomodar, o más bien, me quieran asignar una ayuda mensual que dentro, desde el punto de vista legal, no hace daño a nadie, yo, por una voluntad heroica, una voluntad populista, diga, no, yo no la voy a aceptar. Dejen la maldita doble moral que nadie les cree. Ni siquiera Aristides Taveras Guzmán, un senador de la capital, nadie le cree, aún habiendo enviado a la comunicación solicitando que le, que lo despojen de estos fondos, nadie le cree. Además, es un movimiento de desahogo, el barrilito, o más bien el fondo entregado a los senadores, es un fondo de desahogo, que le quita presión con los compañeros, y además, las ayudas sociales que se realizan, que realizan los senadores en las provincias, con esos fondos. Dejen la doble moral, no tiene sentido engañarse a sí mismos, ni engañar a la población, porque nadie le va a creer, solamente un estúpido tarado le va a creer a los senadores que de verdad ellos quieren quitarle el barrilito. ¿Quién se lo va a creer? Lo demás es doble moral. Dionis Sánchez, el senador por pedernales, ha dicho que no renunciará al barrilito. Bueno, Dionis Sánchez ha sido coherente. Ojalá todos los senadores puedan ser como Dionis Sánchez. Que es coherente, dice la verdad, pero ¿por qué él tiene que autosacrificarse? ¿Por qué él no quiere sacrificarse? Y no pueden obligarlo a que elegirle en su contra o a rechazar la asignación. No puede ser. Dionis Sánchez es coherente. Ojalá que los demás senadores sean coherentes también, amigas y amigos, que actúen con seriedad y responsabilidad. Vamos a escuchar al senador por la provincia de pedernales, Dionis Sánchez, quien fue enfático, certero y no tuvo doble moral. Escuchemos. Del cuestionado barrilito y algunos como el de pedernales advierten que no tienen por qué renunciar a esos recursos. Dionis Sánchez argumenta que ese dinero lo utiliza para resolver problemas de ciudadanos de su provincia. Sostuvo que cuando el gobierno resuelve las carencias ciudadanas, entonces él no tocará el barrilito. El senador electo por el PLD, pero que renunció para pasar a la fuerza del pueblo, dijo que si los problemas del país se resolvieran con esos fondos, ya habría renunciado a esos fondos. En la campaña electoral, casi la mayoría de los hoy senadores de la República prometieron renunciar al barrilito, pero ya en el cargo han pasado a retirar esos recursos. Doble moral y bajeza. Dionis Sánchez ha sido coherente. Además, los problemas del país no se van a resolver porque ellos le eliminan el barrilito. Y otra cosa es, esos fondos se lo utiliza para resolver problemas en su provincia y para resolver tal o cual cosa, tal compañerito. eso es lo normal. Es lo normal. Vamos a colocar en pantalla, amigas y amigos, la relación de las asignaciones que tienen los senadores por provincia. Sí, vamos a dar lectura a algunas asignaciones que tienen los senadores por provincia. Amigas y amigos, vamos a dar lectura a algunas. Por ejemplo, Asua. Asua llegan 769 mil pesos. Le llegan al senador. Eso es aparte del suelo y sus viáticos. Por concepto del barrilito. Bauruco, 649 mil pesos. Barahona, 739 mil pesos. Dajabón, 619 mil pesos. Distrito Nacional, nuestra amiga Faride, 1 millón 59 mil pesos. Nuestra provincia Duarte, lo que recibe Franklin Romero mensual, aparte de su sueldo, 849 mil pesos. Espaillat, nuestro amigo Carlos Gómez, 784 mil pesos. El Ceibo, 629 mil pesos. Elías Piña, 619 mil pesos. En la provincia, hermanas Mirabal, Bauta Rojas, recibe 654 mil pesos. 654 mil, recibe Bauta. Hermanas Mirabal, Ato Mayor, 649 mil. Independencia, 609 mil. La Alta Gracia y Güey, 739 mil. La Romana, 789 mil. La Vega, Rogelio Genao, 944 mil. María Trinidad Sánchez, 694 mil. Monseñor Noel, 729 mil. Monte Plata, 739 mil. Monte Cristi, 669 mil. Pedernales, Pedernales, Dionis Sánchez, 629 mil. Peravia, Peravia, 729 mil. Puerto Plata, 889 mil. San Cristóbal, Franklin, 1 millón 59 mil. San Pedro de Macorís, 859 mil. Sánchez Ramírez, 709 mil. Samaná, 649 mil. Eso están recibiendo los senadores por provincia. Esta asignación, aparte de lo que ellos cobran por viáticos, lo que ellos cobran de sueldo y de gastos de presentación. Entonces, ustedes quieren que ellos renuncien a esa asignación. ¡Qué lindo! Y ellos lo van a hacer de por Dios. Dejen la doble moral. Dejen el show. Aunque este show ya es costumbre cada vez que entra un nuevo congreso. Porque cuando se está en campaña se dice una cosa y cuando se llega al poder se hace otra. Se hace otra. Amigas y amigos, déjense de eso. Y vamos a ponerle atención a otra cosa que sí se pueda materializar y que se pueda resolver en el país. Pero el barrilito, ellos no lo van a declinar y no lo van a eliminar. Reitero, nadie va a leislar en contra de sí mismo. Sentido común, de por Dios. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. La gobernadora de la provincia de Hermanas Mirabal, la doctora Lisec Micasio, ha dado positiva. y la gobernadora de la provincia y la gobernadora de la provincia y la gobernadora de la provincia y la gobernadora de la provincia